Buenos días de hoy, se llamo el Body Special, que es una combinación entre lo que es el turini, el pino, aguacate con atún destellado, ¿verdad? Acompañado de semillas de aboncoli y la salsa de amila, esto es una combinación especial que realizó el restaurante Matsuri y es específica de nosotros, ¿verdad? También viene acompañado porque son unos de llamadas, que son las semillas de la soya, ¿verdad? Estas básicamente requieren de un buen día, se trabaja porque servía a su soltar. En manera especial nosotros somos el que lo vamos con la empresa Bavaria a escoger, el tipo de dulce de dulce, el diente. Está acompañada bien con la cultura de la Bavaria.